Corte informativo Notimex Al presentar ocho iniciativas de reforma constitucional en materia de justicia cotidiana, así como tres modificaciones legales y un decreto, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que con estas propuestas se impulsa una transformación estructural de la justicia en los ámbitos más cercanos de todos los días de las personas. El Senado de Estados Unidos confirmó a Roberta Jacobson como nueva embajadora en México, tras meses de retraso por la oposición de dos senadores y en la última sesión antes del receso de la semana del 5 de mayo. La Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, liberó un paquete de 45 registros para medicamentos genéricos, entre los que destacan tres nuevos para el Oseltamivir, antiviral para el tratamiento de la influenza tipos A y D. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, señaló que se trabaja en una estrategia para que ningún joven que termine la educación media superior en la zona metropolitana se quede sin un lugar en una institución de educación superior de calidad. El actor mexicano Diego Luna fue nombrado miembro del jurado de la sección Una cierta mirada, de la 69ª edición del Festival de Cine de Canes, que se realizará en mayo próximo, anunció la dirección del certamen. En el papel de Sharpless, el barítono mexicano Alfredo Daza se presentó en el estreno de Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, producción de la Ópera Estatal de Berlín para el Teatro Schiller. El boxeador filipino Manny Pacquiao expresó su conmoción ante las revelaciones de los militares del grupo terrorista Abu Sayyaf, que tenía planes de secuestrarlo a él o a uno de sus hijos, con el fin de recabar fondos para el terrorista Estado Islámico. Lotimex, comunicación global.